Que bien que es un celoso emprendido, por eso es que has negado nuestro amor Que bien que le has fallado, que bien que le has mentido, que bien para los besos lo juro Mas se que algunas noches en tu cama, en sueños te acorrucas junto a mi Y se que es mas bonita, despierta la mañana, porque el sueño sin razón yo te di Y se que es mas bonita, despierta la mañana, porque anoche fui tu yo y tu de mi Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa, me emociona el saber que no te olvidas de mi Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa, porque el viejo me grita tu nombre, huele a ti Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa, meüy tracks только otro